Definitivamente es indignante como Evo Morales está haciendo campaña política con la tragedia de la gente. En las últimas horas Evo Morales se ha trasladado al sector de Iguirani en Cochabamba. Desde allá han hecho una transmisión en televisión boliviana en vivo a nivel internacional. Además se ha llevado a toda la tracalada de periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Y como de costumbre ha instruido que los vecinos, las familias del lugar se concentren para recibirlo y aplaudirlo. Hasta ahí seguramente muchos pensarían que Evo Morales con tanta pompa y sonaja está yendo a entregar grandes obras a Iguirani o viviendas a los damnificados. Por sentido común eso esperaríamos todos, pero no señores, era la entrega de una, una sola vivienda a una persona damnificada. Incluso era una mini vivienda como ven en imagen. Señores, da bronca, seguramente llevar a todos sus burócratas, la prensa, la transmisión en vivo, ha costado más caro que construir esa pequeña vivienda. Y lo grosero de todo este desoche de recursos ha sido el afán politiquero de los masistas. Por ejemplo el gobernador incompetente de Cochabamba, pero bueno en ser yuncu, ha sido el de endiosar la imagen de Evo contando su vida desde su nacimiento. Que era un niñito pobre, que es humilde, que pertenece a los pobres, o sea toda la impostura acostumbrada que ya conocemos de los masistas. A continuación escuchemos un fragmento de los discursos tanto del gobernador de Cochabamba como también del mismo Evo Morales. Porque el hermano Evo ha nacido en una cuna pobre, él sabe lo que son las necesidades, él conoce el sufrimiento de la gente. Cuando el hermano Evo nació, no fue directamente a una cuna. Cuando el hermano Evo nació, no tenía lo que generalmente nosotros conocemos como eso que se dice Moisés, ¿no ve? Cuando las mamás van a tener su guauita, hacen su Moisés, que es una canasta hermano presidente. E hicimos nuestro equipo de fútbol, chicos de 14, 15 años, para uniforme del equipo fraternidad, y a ellos ubicados, teníamos que trasquilar la llama, cortar la llama, la lana. Yo creo que en algún momento ese cómplice de mi papá, la mitad, se entregaba a la mamá, la mitad del culto vendíamos para los uniformes del equipo. Se puede contar muchas historias. Después de que se ha fallecido mi padre, sus contemporáneos, algunos tíos me comentan, que para tener la banda, en Isayabi, mi papá había comprado todos los instrumentos de viento, bajos, trompetas, bombos, tambores, sin que sepa mi mamá. Otra le tomó a la familia, a mi mamá, para que la comunidad tenga banda. No podía entender. Ahí lo tenían. Esto que es una muestra más de todo el desoche que hace el gobierno para endiosar la imagen de Evo Morales. Y claro, cuando uno ve Canal 7 Televisión Boliviana, pareciera que Evo Morales todos los días está entregando obras, y muchos incautos dentro y fuera del país se confunden. Y esto obedece a que Evo Morales obliga a todos sus alcaldes y gobernadores a si hagan una pequeña obra como esta vivienda, o una pileta de agua en algún lugar, en una casa, o en un sector rural, es Evo Morales el que tiene que entregar el jefe, el caudillo, porque necesitan engrandecer y publicitar la imagen de Evo Morales, hacerle propaganda política. Así sea un enlosetado de una cuadra en alguna ciudad del país, señores, tiene que ser Evo Morales el que entregue, prohibido que solamente algún gobernador o un alcalde se atreva a entregar. Además, tiene que ser Evo Morales acompañado de concentraciones, banda, música y baile. Y de esa forma es como sostienen una imagen de Evo Morales, que más que presidente, pareciera un alcalde a nivel nacional que tenemos los bolivianos. Todo en función a cálculos politiqueros y electoreros. Por eso yo muchas veces a Evo Morales de Eitero lo he catalogado no es presidente, es un alcalde a nivel nacional, porque él está entregando hasta una pileta de agua, que no es el zango para un presidente. El gobierno central y el presidente deberían ocuparse de resolver los problemas estructurales del país, tema educación, salud, industrialización de nuestros recursos naturales, creación de fuentes de empleo, reactivación del aparato productivo, entregar pequeñas viviendas, una pileta de agua, canchitas o un enlosetado de una cuadra, son temas pues de alcalde. Estos 12 años, Evo Morales ha estado en eso, en una política de alcalde. Siguen postergados los problemas estructurales del país a los que he hecho mención, no se ha avanzado en lo mínimo. Y Evo Morales, con estas obras que son electorales para el show, mediante transmisiones millonarias en vivo, es su gran agenda, por la cual quiere perpetuarse en el poder eternamente. ¡Suscríbete al canal!